Llega a las pantallas de enlace televisión el programa Decembrino, Diciembre más cerca de ti. Un espacio en el que las familias podrán disfrutar de las culturas navideñas, de la diversidad decorativa que se vive y se encienden las principales calles y barrios del puerto petrolero. Un espíritu que nace cada año y que por medio de una programación se busca lograr que los televidentes conozcan, aprendan y ganen por medio del programa y canal que ustedes quieren ver. Concursos, premios, invitados especiales y la opción de conocer empresarios que le apuestan al crecimiento de la ciudad, también tendrán en el espacio para dar a conocer sus productos que son necesarios para esta temporada de fin de año. La invitación es extendida para todos a disfrutar en las noches barranqueñas de un programa familiar que nos permite la opción y oportunidad de conocer y aprender más a fondo sobre las culturas y costumbres de la época de fin de año, acompañado de unión y amor familiar en el que todos juntos decimos Diciembre más cerca de ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!